... ... ... ... Señores, estoy muy triste, pues me acuerdo de mi pueblo, pues mi niñez que pasé, que trae muy buenos recuerdos, aunque sufrí de pobreza, pero de eso ni me acuerdo. Extraño mucho a Charita, tengo ganas de volver, ver a mi gente querida, y a mi morena también, y si Dios me da licencia, muy pronto regresaré. Se llega el mes de diciembre, y me entra a mi la nostalgia, porque este mes mis amigos, hay como hay de pachangas, todo el mundo celebrando, contentos en la parraza. Por California y Chicago, Pensilvania y Carolina, ahí viven muchos paisanos, extraña mucho a Chavita, son puro caño de arranque, y sus mujeres muy lindas. Ya con esta me despido, mi virgen de Guadalupe, y también yo me encomiendo, ay virgen del palo dulce, que esté corrido a Chavinda, con ganas y el ojo con José.